Andas diciendo que ya tienes otro amante y que lo nuestro así ya se te olvidó Ya no te acuerdas lo que anoche me jurabas cuando muy juntos disfrutamos del amor Ya no me importa lo que tú andes diciendo, al fin y al cabo lo nuestro se terminó Te felicito por tu nuevo cariñito y solo espero que te quiera más que yo Te felicito, te felicito, te felicito por tu nuevo cariñito Te felicito, te felicito y solo espero que me quieras un poquito Andas diciendo que ya tienes otro amante y que lo nuestro así ya se te olvidó Ya no te acuerdas lo que anoche me jurabas cuando muy juntos disfrutamos del amor Ya no me importa lo que tú andes diciendo, al fin y al cabo lo nuestro se terminó Te felicito por tu nuevo cariñito y solo espero que te quiera más que yo Te felicito, te felicito, te felicito por tu nuevo cariñito Te felicito, te felicito y solo quiero que me quieras un poquito Te felicito, te felicito por tu nuevo cariñito y solo espero que te quiera más que yo Te felicito, te felicito por tu nuevo cariñito y solo espero que te quiera más que yo Te felicito, te felicito por tu nuevo cariñito y solo espero que te quiera más que yo